y así es como decíamos con la siguiente lucha de esta noche la pandemia, hijo de pandemia y pandemia juniors presente esta noche querido Josué, querido Tony, que evento, que evento sobre esta noche luchadores del grupo internacional de Ayo Calpan así es como llegan de IDOL 1G, la pandemia así es mi buen voz, ahora sí que la facción que da más miedo a todo el mundo la pandemia está aquí en la arena Jalisco para hacerle frente a unos grandes rivales pero hay que presentarlos mi buen Jos, él es el hijo del pandemonium pandemonium junior y gran pandemonium y de hoy, que se escucha mi Jos, que se escucha esta música de origen, de origen latino y claro que sí, orgullosamente mexicano, se aproxima el mismo, México se ve que sí, así es como llega el México, este luchador que viene la bandera bien puesta querido Tony, el México, así es como arriba a la arena Jalisco gracias amigos y señores de CD Conce por continuar en esta gran transmisión desde el cuarto aniversario de Producciones Rivers desde la arena Jalisco, tremendo cartelón estamos viendo esta noche dar paso a la pandemia en contra de estos gladiadores que vienen empujando fuerte estamos viendo como ya se está presentando el México haciéndole segunda, nada más y nada menos que alas de oro compañeros este luchador que ya lo vimos, se nació en lucha libre y que lo hemos visto en varios lugares así es como arriba, alas de oro pero así es como llega a esta arena Jalisco el cuarto aniversario de esa empresa Raver el público así lo recibe, impresionante esa noche que lo estamos viendo como está llegando este luchador alas, alas de oro para aquí en la arena Jalisco y es mi buen host yo decía que el continuador de la leyenda su señor padre tuvo presentaciones aquí en la arena Jalisco un icono de la lucha libre una máscara característica simplemente se puede decir que si su señor padre fue una leyenda él va por el mismo camino él es el hijo del alebrije aquí en la arena Jalisco en el cuarto aniversario de promoción de River este hijo del alebrije que ya lo vimos que subió el aerocal para el grupo internacional de IORG y que hoy en día lo vemos el lado independiente así lo hemos visto en el López Mateo en la mesa hemos visto en varias arenas el hijo del alebrije pero vamos a escuchar inmediatamente ahora sí el anuncio oficial inmediatamente de Ricardo Carnes y al parecer vemos que ya están las tercias pues será esta noche y parece que viene el Gamna Stai Gamna Stai vamos inmediatamente a escuchar un saludo un saludo la paz ¡Alistina de Mexica! ¡Alazina! ¡Injo, la ciudad de Guadalajara! ¡Aligo! ¡Aligo! Bueno, así iniciamos con esta lucha Una lucha de tres contra tres, querido Tony Donde vemos la pandemia de México Alas de oro y el nuevo elijo de Lebrige La lucha semifinal que tenemos aquí El cuarto aniversario de promoción del Raider Así es Como bien lo comenta Lick Alberto Estamos viendo como está por ahí La pandemia Pasándole algo ahí al refiar Seguramente debe ser un billetito Lo que sí te voy a decir esta noche Que alguien le va a la pandemia Y no te voy a decir quién soy Porque somos la pandemia Somos la pandemia Y que fue el coronavirus Pero vamos a ver inmediatamente Ahora sí vamos a comenzar con esa toma de refri Así es como vemos como hay alas de oro Y por supuestamente uno de los de la pandemia Van a tratar de comenzar con esta lucha El público muy prendido desde el inicio de este gran evento Del cuarto aniversario de Rival Mientras tanto vemos como el público gritando la pandemia Ya estuvimos en la arena San Juan Patitlán Donde vimos que la pandemia se ha enfrentado a la puerquiza En la arena San Juan Patitlán En la arena San Juan Patitlán Así es mi buen Juz Ahora sí que ya los hemos visto trabajar Hemos tenido el orgullo de estar allá en la capital Prácticamente viéndolos trabajar Esta facción que surge hace aproximadamente dos años Un año que te gusta Ahora sí que esa originalidad de sacar ese nombre Como la pandemia Ahora sí que ha sido una facción Que ha brillado en donde se ha parado Ha ocasionado Ahora sí que la gente se vuelva loca Y esta noche tiene un reto bastante interesante En contra del Mexica Alas de Oro Y el Hijo del Alebrije Quienes ya se conocen en encuentros anteriores Más no en territorio tapatío Y hoy es la oportunidad de demostrar La calidad luchística Que se maneja allá en la capital del país Creo que sí como claramente lo estás viendo Cómo hace pues el salto Al parecer le agrada mucho el público Lo que está haciendo Alas de Oro Mientras tanto vamos a ver qué va a pasar con esta lucha Así lo trata de derribar a su oponente Trata de brincar por encima de su oponente Mientras tanto no lo encuentra Lo trata de derribar Busca ahora sí Cubre y lo mientras tanto Vemos cómo se ponen en posición de lucha Ambos y se ven cara a cara Frente a frente Esas miradas retadoras Viéndose fijamente Muy sacale punta Uno con el otro Vemos cómo lo está conectando El México Tremenda patada El integrante de la pandemia Respondiendo con raquetazo Y ya entra el hermano El amigo y el compadre A hacerle segunda Viene este Alas de Oro A hacer lo propio Impactando tremendo raquetazo Y ya están todos contra todos El traca traca Saliéndose de control Esta contienda Dándose con todo Y la gente totalmente dividida Aquí en la Jalisco Vienen esquivando estos lazos al cuello Llevándolos Me los están bajando Arranca la pandemia Con todo Tremendos impactos Acaban de dar en contra De sus contrincantes Y mientras tanto Vemos cómo se ha hecho Una trifulca aquí Lo van a tratar de llevar Por allá el castigo Para el mismo oponente Se bajan ambos De la pandemia Vemos cómo Tremendo guamazo Que le da por allá Al hijo de Lebrige Cada quien con su chambelar Qué persecución Estamos viendo en esta noche Mientras tanto Impresionantes los castigos Que ambos están tratando De llevar Pues alrededor de toda La arena de Jalisco Por allá hasta los baños Vemos cómo traer Al menos Mexica Por allá Mientras tanto Lo van a tratar De dar por allá El perdido A nuestro compañero Israel Mala No lo encuentro Dónde se encuentre Pero ya vemos Cómo por allá Los raquetazos Que se están dando Mexica Toma el daca Toma el daca Tremenda pataca Adito Lo puedo voltear Así es mi buen Juz Ahora sí que Por toda la arena de Jalisco Esta pandemia Es una facción Que da bastante De qué hablar Y pues ahora sí que Se están dando Por todo el terreno De la arena Jalisco Como lo estamos viendo Ante las cámaras De lucha libre CL11 Ahora sí que Esta pandemia Lo está volviendo a hacer Como en aquella arena San Juan Patitlán Después de ese sillazo Sobre alas de oro Y como vemos Del otro lado Cómo traen Paseando Al mismo Mexica Mi buen Juz Ahora sí que Esta pandemia Tiene todo el power Para hacer la facción Que está haciendo Y estamos viendo Prácticamente Cómo se meten Con lo más sagrado Que es la máscara De un luchador Ahora sí que Esta pandemia Viene loca Esta pandemia Viene más recia Que la del año pasado Sigue lo que sigue Ottoni Miren los castigos Por allá Como nuestro compañero Raíl Bala Está tratando de perseguir En los pasillos Largos Que tiene esta arena Jalisco Mientras tanto Alebrija Por allá Le está ovacionando En esta noche Mientras tanto Se siguen dando golpe Por allá La mía corretiza Está buscando la silla Encontró una chela Parece que Le dije Está dando Pues una tremenda persecución Sigue golpeando Una y otra vez Por allá Están dándose Con Toño Pepita Y Flor Compañeros Hasta para llevar En tupper Los impactos En toda La arena Retumbando Y la gente Bastante dividida Ya están llevando Al hijo De la alebrija Estilo de bombero Tremendo impacto En contra Del pasillo Retorciéndose Del dolor El hijo De la alebrija Que el día de hoy Se está enfrentando A luchadores de verdad Luchadores completos Como lo son La pandemia Compañero Sigo que si Mientras tanto Vemos por allá Como siguen Llevándose Los castigos Los tratamentales Que patada Acá van a dar Directamente De estómago La celebración En grande Mientras tanto Vemos ahora si Que va a pasar Que lo está por allá Le dije votando Pero la pandemia Ahora si Con celebración en grande Querido Josué Querido Lía Alberto Mientras tanto Vemos ahora si Que buenísima combinación Hay entre ellos Pues en esta noche Así es mi buen Josué Así que entre ellos Está bastante la batalla Muy buena Están calentando Prácticamente los motores Ya para llegar Al evento estelar Ahora si Que gran regalo Nos dio Esta noche Promociones Rivers Y vemos que Vemos que el lazo Por parte de la pandemia Para castigar Al propio Mexica Ahora si que Ese codazo Impactando el pecho Y el rostro Simplemente para castigarlo Y dejarlo a su merced Ahora si que mi buen Josué Esta sorpresa Solamente la podía traer Promociones Rivers Y mientras tanto El hijo El gran pandemia Lanza por allá Inmediatamente Vamos a ver Como viene Con ese castigo Bien ahora si Hijo pandemia Y pandemia Y con esa tremenda pastada Y ahora si El conteo Viene uno Dos Solamente Fueron tres segundos Y así está acabando De esa manera Esta caída Y acaban de bajar Al Mexica Alas de oro Sube Para recibir lo propio El conteo Llegando Hasta tres Hasta tres 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 Finalmente Esta caída Es para quien Para la pandemia Esta noche Inclinando la balanza A su favor Haciendo los méritos Necesarios Y ya Llevándose Esta caída Comenzando ya La persecución Debajo del cuadrilátero Arranca con todo A falta oficial De la segunda caída Y mientras tanto Vemos por allá Como ahora si Pues el mismo Gran pandemia Está raqueteando Por allá Al mismo hijo De alebrije Mientras tanto Por abajo Del cuadrilátero Pandemian Junior Con el mismo Mexica El sillazo De gran pandemia En esta noche Por allá Los requetazos Del mismo Pandemian Junior Ahora si que Mi buen Joss En honor a la señora Camaleón Un saludo Ahora si que Estamos volteando De lado a lado Como exorcista Como si estuviéramos Poseídos De lado a lado Mi buen Joss Como aquella señora Camaleón A la cual Le mandas Un saludo Y mientras tanto Vemos ahora Que va a pasar Como la pandemia Sigue golpeando Al mismo hijo De alebrije Lo voy a retratar De ser Cuadrilátero La incorporación Es muy clara Vemos ahora si Como ha venido Hijo de Pandemian Está tratando De llevar En el centro Pero cuidado Por acá Como el gran Pandemian Está tratando De llevar Con ese tremendo Fajazo Se trajo El fajo Esta noche Aquí a la Jalisco Y el turno Del hijo Del alebrije De ser impactado Un par de Fajazos Acaban de impactar Sobre la humanidad Y alas de oro Sube con una prisa Para recibir Los fajazos Y los pandemios Haciendo Haciéndole Realidad Su petición Tremendo impacto Sanz por detrás Y nuevamente Dice que así No se pega Tremendo impacto Retumbando En toda la Jalisco Y mientras tanto Vemos que Se han adueñado El cuadratro Los hombres Que se adueñan Del ring De esta noche La arena Jalisco Pues Mexica Dice pues Como no Pues estos Parecen espejo Y el hijo Alebrije Dice solamente Uno Y yo solamente Uno Así es Mi buen Joss Sin embargo Vemos como El mismo Hijo de Pandemonium Pues sigue Castigando Ahora sí Al Mexica Y en el centro Del ring Pues gran Pandemium Y Pandemonium Junior Ahora sí que Aplicando Lo propio Y lo divino Unos castigos Ahí Lo están esperando Lo van a lanzar Al próximo Esquinero Ahora sí que Para empezar A hacer sus ¿Qué te puede decir? Mafufadas Rivalidades Castigos severos Que pueden lastimar A sus compañeros De gran magnitud Y atención Que triple patada Simplemente lo espantan Y el bailecito Eh 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 Mi Joss Ese bailecito Échate lo que tú Te lo sabes Ya está Lo bailo mejor El pasito perrón Pero vamos a ver Que ahora sí Como la pandemia Inmediatamente Le están poniendo Una tremenda tunda Vamos a ver Que va a suceder Le llueve en paliza Y una y otra vez Pobrecito Pobrecito Que alguien lo levante Que alguien me lo ayude Pobrecito muchacho Que ha recibido Tremendos golpes Pues de por parte Pues de la pandemia Que hoy han llegado Para dominar Que no les traigan La puerquiza Porque ahora sí Van a tener lo suyo Tiene por aquí La pandemia Sacando la batalla Adelante Cuando vemos Como el hijo De la alebrije Está por ahí Con el juego De cuerdas Lo sorprende Sass por detrás Equivocando Esas murallas En contra Del pechito De su compañero Alebrije Saliendo avante Y es sorprendido Por parte de Mexica Y alas de oro Con esos enganches Y parece Que van a volar Los Quieren arrancar El hijo De la alebrije Preparándose Y allá van Saliendo Por encima De la tercera Dando justo en el blanco Con tremendos Topes con hilo Impresionante Lo que estamos viendo Así es como Vemos Como Esos hombres Hacen el despapalle Por allá Mejica El corteo El corteo de tres Acaba de llegar A favor De este bando Técnico La gente Totalmente Ebullicionada Totalmente Loca Totalmente Entregada A estos técnicos Quienes Quienes Están emparejando La balanza Al llevarse Esta segunda Caída Llevando A la pandemia Y dejándola En malas condiciones Y la persecución Ya arrancó Debajo Del cuadrilátero Están siendo Atacados Los pandemios No les dan Chance Ni de respirar Y mientras tanto Josué Vemos inmediatamente Pues ahora Ha comenzado Ya la tercera caída Vemos ahora Así como Pues el hijo De lebrige Por allá Lo va a remeter ¡Oye! 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 ¿Qué es Josué? ¿Qué está pasando? Ahora sí que Mi buen Juz Mi buen Juz Se vienen Para acá Prácticamente Hasta la zona De gradas Y está tratando De huir No está buscando Quien se la hizo Sino quien se la pague Ahora sí que Las acciones Están candentes Y como en aquella arena San Juan Patitlán Les queda corto El cuadrilátero Y empiezan a recorrer Los pasillos De la arena Jalisco Haciendo que la gente Se vuelva Completamente loca Mi buen Juz Atención Que tengo cartón De la sagrada Y de esta manera Lo impacta En el centro Del ring Al igual Y por el otro lado Mi buen Juz Al igual En la zona De las máscaras De los recuerdos Se están dando Y atención Uno Dos Solamente dos Mi buen Juz Daniels Y mientras tanto Vemos que va a pasar Por allá El sillazo Que le acaba de fulminar Bien y bonito Ahora sí vemos Como el hijo De le dije Se está metiendo Con todo Pero parece Que hay un tremendo Escándalo En esta arena Jalisco Muchas personas Gritando No se callen Ya me enfadaron Pero vamos a ver Que va a pasar El escandalazo Que se está armando Aquí en la arena Jalisco La persecución De estos pandemios Por parte De los técnicos Cobrando Todas las faltas De respeto Y allá Va a llevar El fajo Está midiéndolo Arranca Tomando vuelo Saz por detrás Impactando Y un remate En el pechito De este pandemio Dándole con todo Ya su hermanito Lo quiere sobar Lo quiere sanar Vaya impacto Y el otro integrante De la pandemia Ya mejor Se quiere retirar Y están yendo Por el de la orejita Jalisco Que lo gana De otro lado Mientras tanto Los requetazos Toma y daca Toma y daca Pero parece Que no se deja Gran pandemia Dice No me voy a dejar Parece que ahora si El hijo de pandemia Por allá Parece que le van a dar Su tremenda tunda A Josué Que se le quite Por chismoso Y trometido De mi no va a estar hablando Mi buen Joss De mi no va a estar hablando Ahora si que Atención Para todos aquellos Que se viene El castigo severo De esta manera Para que se corrija Y se eduque Mi buen Joss Daniels Ahora si que Esta pandemia Que nos vino a traer Tantos problemas Pues lo viene a pagar Ante las cámaras Es un verdadero Oponente Ídolo En esta arena Jalisco Llegó y dominando Mientras tanto Creo que Las marrullerías Que han hecho La pandemia Pues son cosas Que no se perdonan Tony Y mientras tanto Pues vamos a ver Que va a pasar Porque Pues vemos Como estos hombres Han estado directamente Llevando Pues a cabo Esta lucha Atacando Cada uno De sus oponentes Pues del lado contrario De la tercia Ya vemos Como El público Le está mandando Susto Tras susto A estos pandemios Quien se quieren Incorporar Pero están Por ahí Un poco Desgastados Después de tanto golpe Me llama la atención Veren Tan serios Aprietos A la pandemia Cuando ya Finalmente Se va a dar Y el primer Mano a mano De esta batalla Allá Al pandemia A las alturas A recibir Simplemente La bochea De la gente Joss El público Esta noche No está Con la pandemia Parece que el público No está con la pandemia Que a mí No más Tremendo Borlote Que hace Mexica Ahora sí Que el Mexica Hace vibrar La arena Jalisco Y claro Que sí Ahora sí Que esas raíces Están arraigadas Que tenemos Los mexicanos Mi buen Joss Esas raíces Que si te meten Con tu país Se meten con todo Es lo único Que te puedo decir Vemos como Toma ya impulso Hacia las cuerdas Este propio Mexica En contra De esa Gran facción Que hemos estado Hablando La pandemia Y saca La mejor parte Con ese enganche Y ese bailecito Esa escalerita Al cielo Y esas pistas Tan perfectas Y tan hermosas Mi buen Joss Daniels Y mientras tanto Busquen Me ha dado Con ese riguilete Lo está teniendo Con el enganche Vemos con el mexica Va a volar Va a volar Y solamente Resortando las cuerdas El hombre Hace una bonita Firma Tone Regalando Regalando Esta firma Para la postal De la noche Y ya viene Alas de oro Incorporándose Haciéndole frente A este Pandemio Se nos viene Tremendo Cerrón La gente Se mete Con este Pandemio Por un Tropiezo Que tuvo Y ya Alas de oro Aprovechando Para meterle La presión De la gente Y la gente Apoyando Alas de oro El Pandemio Regalando Mis señales Y allá Empiezan Las acciones Tremenda Cachetada Removiendole Más Que las ideas Lo arranca En contra De las cuerdas Lo esquiva Perfectamente Lo está llevando Con tremendo Codazo Sobre el rostro Y mientras tanto Resortando las cuerdas Vamos inmediatamente Como ya Con Derlis De espaldas Parece que El Gran Pandemio No se ha dado cuenta De la situación Mientras tanto Mexica Bailando Trata de esquivar el golpe Lo lleva con este tecle Inmediatamente Ayú Trata de bailar Bien Ahora sí Al estilo El Ruedo de Jalisco Mexica Golpea con ese El tremendo Bofetón Y ahora sí El hombre Salta por encima No encuentra a su oponente Pero qué agilidad Y le da Se está cargando Es el hombre De uno El hombre elástico Uy Qué pasada Viene la cuenta de uno Viene solamente Con la cuenta de uno Mi buen Joss Qué resorteo Tan hermoso Nos estaba regalando Este mismo Alas de oro Prácticamente Es una gran contienda Una gran batalla De momento Se han hecho vibrar La arena Jalisco Que por ahí Me contaron Mi buen Joss Daniels Que en tus inicios Tú arrancaste de esta arena Y después De muchos años Regresas A lo grande Si regresamos A esta gran De Jalisco Tata Esquival Qué tremenda Jotel Grip Directamente a la cabeza Tata Esquival Golpe Tiene con Chilena Cuidadito que busca Esa tremenda Élice con pinzas El hombre El ojo Está disqueciado De México Y cómo se siente Ahora sí Humillado Este hombre Está humillado Tony Se está humillando Solo Y alas de oro Simplemente Amagando Con el vuelo Un solo muñeco Para los tres Despachando Tres por uno Aprovechando la promoción Ya se está integrando Nuevamente Este pandemia En contra Del Alebrije Junior Se está Viendo ahí Fijamente Y nuevamente A cero Pacado Este pandemia Por parte Del Alebrije Porque claramente La gente Está con los técnicos Esta noche Y mientras tanto Busca esas pinzas Lo trata de base a Alona El mismo hijo Alebrije Amenaza con rechazo Lo lleva con requetazo Deja busco El bailecito Por allá Mientras tanto Ahora si bailando El bailecito De perro Es el que le faltó Vemos como resortea Inmediatamente Brinca por encima De la segunda Y tercera cuerda Resortea El hombre Lo lleva con enganche Ahora si que con ese enganche Tan hermoso Mi buen José Esa te la daña Simplemente Para engancharlo Engañarlo De manera perfecta Y atención Que la pandemia Se molesta Se molesta Por esa falta De respeto Por parte Del hijo Del Alebrije Después de esa telaraña Tan hermosa Mi buen host Y atención Que algo está sucediendo Esas tijeras Para proyectar alas de oro Hacia el otro lado Igual Hacia el mismo Mexica Y algo están planeando En contra Del hijo Del Alebrije Y mientras tanto Esto puede acabar El hijo Del Alebrije Lo llevan con patada Y cabrito Lo que patada Lo llevan con ese manotazo Inmediatamente Ahora si La pandemia Lo sorten Entre las cuerdas Le da el paso Inmediatamente Lo trata de cargar Levantamiento muscular Que levantamiento muscular Que plancha Lo quiere fulminar Severa plancha Arrancan los pandemios Sobre los contrincantes Debajo del cuadrilátero Lo suben Y viene el pandemia Con el control de tres De tres 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 Somos 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 La pandemia Somos La pandemia Somos La pandemia La pandemia La facción Del momento Llevándose Esta batalla Para sus arcas Joss Te dije Que la pandemia Traía lo mejor Esta noche Oye Por primera vez Están en la arena Jalisco Luchadores De la arena Ucaipan En el grupo Internacional De Hidro De G Hoy Se lleva la victoria Por primera vez En la arena Jalisco Oye Oye Que esta pasando Que esta pasando De por fin Tienen con la partida Y ahora con estos hombres Ahora si que Mi buen Joss Danes Que esta sucediendo Desde la arena Jalisco El sindicato Presente En el centro Del ring Y quizás No es para dar Buenas noticias Traen un objetivo Muy claro Ese objetivo Tiene el nombre De la pandemia ¿Cómo es Lo que estamos viendo? ¿Qué están haciendo Estos muchachos Aquí El sindicato Negro ¿Qué hacen aquí? Vamos a escuchar ¿Qué tienen que decir Estos muchachos? Pero Mientras son peras Que son manzanas La pandemia Se llevó Esta caída Y escuchamos El apoyo De la gente Hacia Somos 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 la pandemia Lo que no importa Es que los apoyen Porque ahora Venimos por el Palabras Silencio Silencio Porque baja El nido De la lucha Libre Papá ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Que les mandamos un mal A veces Eso es lo que quieren Bueno, bueno, bueno Antes que nada Estamos agradecidos Por todo el cariño Que hoy nos brindaron Mi gente de Arena Calixto Pero Estos tres cabrones Y los tres Que se bajaron Les venimos a dar Lo que se llama Lucha libre Para todos ustedes Papá Porque a eso Estamos acostumbrados Y para eso Venimos Para que nosotros Les quitemos Tan aceptado Que ustedes se arriesgan Al estar aquí Gracias mi gente ¿Qué es lo que quieren? Muchos 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 ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Papá Mira la pandemia Llegó el sindicato Y Guadalajara Nos acaban de adoptar Como su segunda casa Cabrón Sindicato 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 Seguimos Seguimos Cuantas pendientes Cabrón Están a Calpan Están a Néstor Están a López ¿Por qué no darle continuidad A esa rivalidad? Sindicato Contra la pandemia Aquí En Guadalajara Cabrón Están a López ¿Qué es lo que quieren? ¡Unicato! 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 Escucha a esta gente 100% pandemia Cabrón Y esta gente Va a ver Cómo te partimos Tú ¡Madre! ¡Eh! 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 ¡Gordo! ¿A dónde vas cabrón? ¡No que muchos huevos! ¡Eh! ¡Eh! A ver qué tal Bueno mi gente No es Lo que esos gordos quieran No es lo que el sindicato De no sé dónde quiera Es lo que ustedes quieran Y si ustedes quieren Que le trajemos su madre Con todo gusto Mi gente de Tadisco Papá Por parte de la pandemia Pero la de Debrin ¿Qué va a escuchar? ¡Oye! ¡Cuántos son! Esa pinche ronda De cuerpos extraños No sé qué salieron Si la lucha Aquí la dio la pandemia Y mis parejas Y ahora díganme No se siente No se siente De enfrentarse A ver A ver A luchadores Yo lo reconozco Yo lo reconozco Lo sabes Lo sabes Y lo sabes Pero hoy La gente supo reconocer Quién fue el mejor La gente supo reconocer Quién fue el mejor Me voy muy contento Y agradecido Porque dimos una buena lucha Como profesionales cabrones Y ya se escuchó Y ya se escuchó Las palabras sabias Sobre este Oponetes Pero vamos a escuchar Otra vez Estos tres cabrones Venimos A decir Y a demostrar Lo que les gusta Porque se lo merecen Y claro Alegría 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 Pápido No ganaste Ni tú Ni yo Y ador Este hermoso Aplauso Papá Así es como se despide La pandemia De esta gran lucha Que tuvimos Hace momentos instantes Y que tal Tony y Josué Los invito a pasar Con la siguiente lucha De esta noche Así es mi buen Juegos Ahora si que Estamos llegando Al plato fuerte En unos momentos más Quiero ver Como retumba La arena Jalisco Porque te puedo decir Que el main main De la lucha libre Y el príncipe De Escobedo De Donoju Ya están aquí En tierras tapateas A través de las cámaras De lucha libre Se le corre Hola que tal Ya puedes ser miembro De lucha libre Se le van a ser Es muy fácil Y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De lucha libre Se le gonce Pero a ver Mi José Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan Destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte ¡Suscríbete al canal!